Cuando yo te sentía Entre la piel y el alma era un dulce dolor El paisaje era verde en los pinos El viento era un girasol de luz Éramos el deseo, la búsqueda incesante Del amor y el amor Era el tiempo y la vida Toda la vida un día Era un dulce dolor Cuando vos me querías El amor era siempre De un extraño dulzo En la cama el delirio De una rosa insurgente Y en tu cuerpo y el mío Un abismo de amor Cuando vos me querías Yo sentí que no había Otro mundo sin ti Era el mundo una isla Y la isla era nuestra Y era dulce el dolor Ahora dices Que no me amas Y es de arena lo nuestro Y este mundo es inmenso Sin un cuerpo en amor Y mis besos se derrumban Sin sentido por tus labios Y en el alma siento el frío De la duda y el olvido Y en la arena hay una marca Sin destino y sin final Y en la noche oscura Y en el claro día Canta el alma mía Canta su dolor Y te llama y canta Y maldice y llora Solo por sentirte Mi dulce dolor Y en la noche oscura Y en la noche oscura Más yo sé Que aún me extrañas Y vives en celo Te imaginas que otra Me enciende la sangre Y tiendes mil trampas Con besos que sangran Extraños deseos Y un dulce dolor Y en la noche oscura Y en el claro día Canta el alma mía Canta su dolor Y te llama y canta Y maldice y llora Y maldice y llora Solo por sentirte Mi dulce dolor Solo por sentirte Mi dulce dolor Dolor Música 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 Música